Esta vez para Detrás de la Magia platicamos con Felicity Jones y Diego Luna sobre Rogue One. Un día leí un Twitter buenísimo que alguien decía, pues claro, si la película se trata de que se roban los planos de la estrella de la muerte, ¿quién mejora que un mexicano? ¿Jinn? ¿Sabes lo que entiendes? Yo entiendo. Exactamente, bueno, es muy interesante, en Star Wars, ella, realmente, sabemos quiénes son los padres, que es diferente, obviamente, de Rey y Luke, y que es parte de, you know, que están tratando de encontrar su identidad en ese sentido, pero con Jinn, es una misión diferente, es descubrir cuál es su propósito en la galaxia, pero absolutamente, es una familia y la historia de su familia es muy importante para la historia. ¿Puedes ser confiado sin tus huesos? Vamos a terminar con esto, ¿no? Tenemos una misión para ti. Un gran test de armas es inminente. Necesitamos saber cómo destruirlo. Se llama Kassian Andor, es un capitán de la rebelión, es un espía, es un tipo muy solitario, muy misterioso. En ese mundo de los espías tiene muchísima información, entonces ha creado como un mecanismo de protección difícil de penetrarlo, de entender realmente. Tiene un gran amigo que es su droide, quizás su único amigo en realidad, es un droide que él reprogramó, es un droide imperial, que en el mundo de los espías pues es muy útil tener un droide del enemigo para infiltrarte y sacar información y lo que haga falta. Y tiene una relación particular con su droide, ¿no? Se pelean todo el tiempo, son como estas parejas de toda la vida, ¿no? Que dices, ¿por qué están juntos y se la viven peleándose? Pero bueno, y es el capitán de esta misión, el encargado de que este equipo trabaje de manera conjunta para lograr esta misión. Si estás realmente haciendo esto, quiero ayudar. Bien. 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 tiene su propia personalidad, ¿no? Si eres un fanático de Star Wars, entonces la tienes que ver sí o sí, porque es un homenaje a la génesis de Star Wars, a la primera película que se filmó. En la cronología sucede justo antes de New Hope, ¿no? Entonces es una película que está llena de referencias y te digo, de un espíritu de celebración por esa película que a mí me acompañó en mi infancia y a la generación de atrás de mí también y a las de enfrente también, ¿no? Entonces es una película que no puedes dejar de ir. No te pierdas Rogue One en Cinemix y nos vemos en el siguiente Detrás de la Magia.